Los caballeros del Zodíaco la saga de Zeus capítulo 7, la verdad sobre el caballero Géminis. Como advirtió Zeus, la era de la neogénesis está en marcha. En todas partes de la tierra, un levantamiento nunca antes visto está comenzando a tener lugar. La rabia continúa, aunque la gente no sabe la verdadera causa. En el santuario bajo el mando de Atena, todos los caballeros se unieron y se prepararon para el ataque del ejército de Zeus, formando una formación de batalla. En ese momento vemos a Tatsumi llamando a Saori. Señorita Kidou, como usted solicitó, la Fundación Graat está usando toda su influencia para minimizar el daño. Los señores de los mercaderes del mar, la familia Zono también está usando todo su poder para salvar a los refugiados. En ese momento Saori se sorprende que la familia Zono. La era neogénesis ya está ocurriendo hace dos días. La gente del mundo está enfrentando todo esto sin saber que esto es una señal de la destrucción de la tierra. También tenemos que ir al paraíso. Por lo tanto, en la batalla de la tierra tenemos que repeler cualquier cosa. En ese momento somos llevados a los otros soldados del santuario, los caballeros de bronce que estaban con las amazonas. Shane de Ofyuko dijo, según los guardias, hay aproximadamente 50 emperadores invadiendo el santuario. Marin revela que Seiya no podrá pelear debido a su condición y que Sun y Chiryu llegarían tarde. Habu de Yunikon dice que Yoga también llegaría tarde como de costumbre y debido a los ataques de los emperadores, solo ellos quedaron para luchar. De repente llega allí una orden de emperadores y quien los comandaba a todos era uno de los 13 discípulos emperadores, el undécimo discípulo, dios de los ejércitos de batalla, Espaltús de Malts. Decía, dirijo el ejército regular de elite de Zeus, 47 guerreros del cielo están aquí para subyugar el santuario. En ese momento en la casa de Aries musintió el acercamiento de enemigos dijo, ¿cuántos cosmos? Y los que vienen son los más grandes que he sentido. El hecho de que se hayan enviado estas tropas hace que parezca que los dioses del paraíso desean eliminar todo el ejército de Atena. Todos los caballeros del santuario se colocan en primera línea en formación de batalla. ¿Podrán luchar contra un ejército de casi 50 hombres sin Seiya? Miro de Scorpio también dijo, solo por números, son superados en número y todos son emperadores regulares. Si tan solo tuviéramos los 88 caballeros aquí. A Lloria de Leo habló, para proteger el santuario de Atena, nosotros, los Gold Sands, no podemos abandonar las 12 casas. Contamos contigo, Marin, Shani y todos los demás. La batalla entre los emperadores regulares comandados por Espaltús de Malts contra los santos de bronce y las amazonas fue intensa. A los guerreros de Atena se les destruyeron las vestiduras y fueron derrotados. Cayendo al suelo, Shani de Ofiuco dijo, hay demasiadas tropas, como era de esperar, no podemos defender. Marin de Aguia luego agrega, todos estos tipos tienen un poder que va mucho más allá del poder de los caballeros plateados. Habu de Yunicon está de acuerdo, maldita sea, no somos rival para ellos. Y en ese momento dice el undécimo discípulo Espaltus de Malts. Ah, más ahora, lo que queda de la orgullosa tropa de Atena son sólo peones. No hay desafío, no hay necesidad de mover los 47 de estos guerreros del cielo. Y en ese momento los emperadores bajo el undécimo discípulo dijeron, no hay necesidad de que Espaltus, uno de los 13 discípulos, use sus propias manos para tratar con esta multitud. Seamos los más poderosos de los 47 guerreros los tres caballeros de Ganímedes, purifiquemos este lugar. En ese momento se presentan los tres caballeros de Ganímedes, a Toras, Belanius e Ilicies. Y al ver esto Espaltus dijo, muy bien, les dejo este lugar a ustedes, los tres caballeros que están en la cima de los 47 guerreros, Ilicies, lideren a la mitad de los 47 guerreros y avancen hacia las 12 casas, eliminen a los restantes caballeros dorados, después de eso ordena la rendición de Atena. El emperador Ilicies entonces presta atención a esas órdenes. Pero Espaltus continuó, ahora el siguiente paso, el hombre que se esconde, ¿podría mostrarse a mí? Canón Géminis Gold Saint. En ese momento, quien aparece detrás del undécimo discípulo es Canón de Géminis, quien estaba mirando. Espaltus dijo, como era de esperar, eres tú. Ansiaste la vida de Atena usando a tu hermano y engañaste al rey del mar de Poseidón, con la intención de gobernar el mundo como si fueras un dios. Un hombre que incluso los dioses temen. Su mala reputación se extendió al paraíso. Originalmente, tú y Saga debieron haber nacido como un solo mago de buen corazón, como un dios. Si eso hubiera sucedido, podrías estar más allá de los emperadores. Pero un humano debe tener un corazón mitad bueno y mitad malo. Un humano que no es un dios, que solo puede nacer con bondad de corazón, va en contra de las leyes de la naturaleza. De esta manera los dioses, gracias a su gran piedad, han sembrado una mala voluntad que los humanos deben tener dentro de ustedes. En ese momento, Canón se sorprende y el enemigo continúa. Como resultado, los hermanos gemelos nacieron con una personalidad extremadamente dividida, y cada vez que uno se mezclaba con el otro, los dioses forzaban un fenómeno inusual. En otras palabras, un mutante fue creado por los dioses. A veces, la verdadera forma se mostraba y, comandada por el poderoso corazón malvado, cada uno de ustedes ideó planes como el asesinato de Atena y el despertar de Poseidón. En ese momento, Canón se sorprende. ¿Pero qué? ¿Lo bueno y lo malo que hizo que mi vida y la saga fueran tan sufridas? ¿Es todo obra de dioses justos? ¿Quién fue el dios que hizo esto? En ese momento, Espaltus de Malsís comienza a reír. Ja ja ja, no necesitas saber esto, porque vas a morir aquí por mis manos. Toma esa la cruz colgante. En ese momento, el undécimo discípulo lanza su ataque directamente hacia el caballero Géminis. Canón luego queda atrapado en este golpe cruzado colgante. Su cuerpo se bloquea y se lanza a los cielos. Espaltus dijo, capturado por esta sagrada cruz de luz, serás enterrado en una dimensión Canón distante. El emperador de Zeus se da la vuelta, pero de pronto se sorprende. El undécimo discípulo siente algo, se pregunta qué será eso. Yendo a la primera casa zodiacal, custodiada por Mu de Aries, el caballero dorado lanzó su ataque de extinción estelar. Las tropas enviadas por Espaltis estaban siendo diezmadas por el carnero dorado que sube a las estrellas. Mu después de derrotar a algunos enemigos dijo, la mitad de ellos escaparon, Ayoria y Miro podrán detener a estas fuerzas militares que pasaron por la casa de Aries. Pero de repente Mu tiene miedo. Parte de su hombrera, el cuerno de Aries de su armadura dorada estaba dañado. Y sorprendido dijo, esto, esto es. Hubo alguien que logró golpearme mientras actuaba la extinción estelar. Ten cuidado Ayoria, hay un hombre temible mezclado con las tropas invasoras. En ese momento nos llevan a la casa de Leo. Ayoria acaba de encontrarse con enemigos enviados desde los cielos. Luego dispara su ataque de rayos de plasma y logra destruir a los invasores. Pero después de esta pelea, Ayoria de Leo también augura algo. Dijo, parece que hubo un hombre que desvió la velocidad de la luz de mis puños y se dirige hacia la siguiente casa del zodiaco. Cuento contigo ahora, Miro. Luego nos llevan a donde está Miro como un escorpión. Se quita la capa y frente a él había un nuevo enemigo. Este fue uno de los tres caballeros de Ganímedes, un emperador de Zeus, general de los 47 guerreros, y Lysias el enviado de Espaltus el undécimo discípulo. No te pierdas el próximo capítulo de la saga de Zeus aquí en el canal. Recordando que esta historia fue escrita y dibujada por Iros Akamira. Y chicos compartan este video con sus amigos que son fanáticos de Saint Seiya y siempre quisieron saber cómo sería la soñada saga de Zeus. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?